Más de 100.000 vehículos se movilizaron por carreteras del Departamento de Córdoba durante la Semana Santa, reportaron las autoridades al entregar un balance este lunes. El comandante operativo de la Policía de Córdoba, Teniente Coronel Carlos Salamanca, explicó que disminuyeron considerablemente las sanciones a conductores, pues solo lograron aplicarse 39 comparendos. Hicimos controles en las distintas vías del municipio, donde se hicieron 39 órdenes de comparendos a conductores que por distintas situaciones violaron las normas de tránsito y que se hacía necesario hacer este control. De acuerdo con el oficial, en total se movilizaron por vía del Departamento de Córdoba un total de 108.000 vehículos durante la Semana Mayor, sin novedades en carretera. El control no estuvo inspirado solamente en la parte coercitiva o de generar los comparendos, sino que también hicimos campañas de prevención vial, hicimos actividades de pausas activas, teniendo en cuenta que mucha gente del interior bajó el departamento. El Teniente Coronel Carlos Salamanca indicó que el balance puede considerarse positivo debido a que no se registraron accidentes durante el plan retorno.